Bairon Cano para el 3 a 2. Emelec comenzaba sufriendo en el capo, el Osvaldo Alastra ponía a ganar a Macará. Con una gran actuación de este jugador, que puso la primera asistencia y luego el segundo tanto, 2 a 0. El árbitro sancionó este penalti y comienza la levantada de Emelec con Echner Valencia, que estuvo imparable porque participó en los tres goles. Aquí alcanzaba el 2 por 2 y en gran jugada de Echner Valencia, Marlon de Jesús le da la victoria a Emelec.